Mi generosidad se perfecciona con obediencia cuando Número uno, doy sin temor a entregarlo todo Doy sin temor a entregarlo todo Y quiero que veamos la perspectiva de este niño La perspectiva de este niño, un niño pues que iba con su comida, su lonchera, su lunchbox Como donde quiera que nos estén viendo, lunchbox, la traducción de lonchera Perfecto, este niño iba preparado para él, o sea llevaba un poquito de comida Y este niño es el que presencia tanto milagro Mateo 14, 14 y 18 dice Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron Este es un lugar alejado Y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida Jesús les dijo, eso no es necesario Denles ustedes de comer Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados Les respondieron Y Jesús les dijo, a ver tráiganlos aquí Lo primero que quiero hacer notar en esto Es que los discípulos vienen y le dicen Esto es lo que tenemos Cinco panes y dos pescaditos No dijeron, en este evangelio no dicen este muchachito No, allí en dos de los evangelios Solo se dice que ellos llegaron y presentaron lo que había Cinco panes, dos pescaditos Aquí está, aquí está Jesús Yo me imagino que pudo haber pasado en el corazón del niño Pero tal vez me lo imagino desde el punto de vista de un adulto Porque cuando llevas tu comida Y alguien te dice, ala que rico Vos le decís, ajá Está rico, ¿verdad? Sí hombre, se me antojó Sí pues Ala, qué rico ha de saber tu comida ¿Sabe rico? le dice uno Y será que me das Que te manden a vos Porque normalmente uno Tiende a cuidar lo suyo, ¿verdad ustedes? Pero me impresiona que el que presencia este milagro es un niño La perspectiva de un niño De un corazón que cree Que tiene fe Que dice, mira, danos eso Se lo vamos a llevar a Jesús Él va a hacer un milagro Buenísimo Aquí está ¿Cómo das todo? Sin tener ese miedo De ya no tener nada para comer después ¿Cómo lo das todo? ¿Cómo este niño logró hacer algo que ningún otro hizo? Dios, Dios todo Y quiero que me acompañen a Mateo 6, 3 al 4 Es Jesús en este sermón del monte O las bienaventuranzas Como bien las conocemos Y está diciendo esto Acerca de cuando uno ayuda Pero tú Cuando le des a alguien Que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Entrega tu ayuda En privado Y tu padre Quien todo lo ve Te recompensará Y eso es lo que este niño hizo No Vean No tenemos el nombre de este niño No sabemos qué fue de este niño después Algunos nos gustaría tal vez Especular Y decir Las doce cestas que quedaron Se las llevó Imagínense al niño llegar así como Mamá Traje la refa Pero no podemos especular hasta ahí No podemos llegar hasta ahí Lo que sabemos es que este niño dio todo Y no se dice más No se dice más de él Y es que La generosidad se perfecciona con la obediencia Cuando damos todo Cuando damos sin temor a perderlo todo Sin temor a perderlo todo Cuando nosotros Nos casamos con Florecita Y yo recuerdo pues que teníamos Ahí varias Pues varios sueños Y Lo que les quiero decir es Cuando una familia está comenzando O sea Lo que tienen es su todo Y Cuando uno está comenzando en la vida Lo poco que juntas es Su todo Cuando sos niño Lo que tenés es Tu lapicero Sentís que es Tu marcador Son tus crayones Y todo lo llamas así Porque no estás acostumbrado A tener Pero este niño Vino Y dio todo Si tú das Dios Puede hacer La obediencia Perfecciona mi generosidad Cuando Número dos Espero ver el poder Del extra Que Dios me da Espero ver el poder Del extra Que Dios me da Cuando nosotros Tenemos un poquito más Dios puede hacer Mucho más Quiero invitarte a que vayas Y veas Lo que nos narra De esta historia Marcos capítulo 6 Dice el verso 35 Al atardecer Los discípulos Se le acercaron A Jesús Y le dijeron Este es Un lugar alejado Y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes Para que puedan ir A las granjas Y aldeas cercanas A comprar Algo de comer Imagínense Estaban Lejos Ya era tarde Y les dicen Que vayan a las granjas Que vayan A las aldeas Que busquen algo de comer Jesús les dijo Denles ustedes de comer ¿Con qué? Preguntaron ¿Con qué? Tendríamos que trabajar Durante meses Para pagar suficiente Una traducción Nos habla de Doscientos denarios Tendríamos que juntar Doscientos denarios Un denario Era la paga Por un día De trabajo De una persona Así que tendrían Que trabajar Doscientos días Dice este discípulo A fin de comprar Para toda esta gente ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús Vayan y averigüen Entonces ellos Regresaron E informaron Tenemos Cinco panes Y dos pescados Vayan y averigüen Tan fácil Que lo dice Jesús Vayan y averigüen Cuánto tienen Vayan Y yo quiero que veas Esto desde la perspectiva De quien preparó A este niño Entre cinco mil hombres Y no sé cuántos miles De mujeres Y no sé cuántos miles De niños Un niño Era el único Que llevaba Comida Un niño Me impresiona No quiero No quiero Especular Pero quisiera entender Quien preparó Este niño Quien envió A este niño Con eso Fue tal vez Una mamá Que le dijo Mira si vas a andar Por ahí No quiero que pases Hambre Y le mandó Cinco panes Y dos pececitos Dos pescaditos Y lo manda ahí A que el niño Camine por ahí No sé si el niño Dijo Bueno quiero ir A seguir a este hombre Del que muchos hablan Quiero ir a seguir A Jesús Quiero ir a ver No sé si iba Con su familia No sabemos mucho De eso Pero sabemos Que este niño Si era el único Que llevaba Y aunque este niño Llevaba algo Que podía haber dicho Esto es mío Entendió que era un extra Que no era para él Que no era para él Hace muchísimos años Cuando yo estaba En el colegio Yo recuerdo Ese momento Que estoy seguro Todos pasamos Todos hemos pasado El momento En que Llevamos una de nuestras Una lonchera Llevamos ahí Nuestra comida Para el intermedio De nuestros estudios Y cuando nos preparamos A comer Estamos todos O sea Estábamos como niños Soñando En aquello que nos iban A mandar nuestros padres ¿Sí o no? Estoy seguro De que muchos Pasamos ese momento De soñar ¿Qué me van a mandar? Tal vez hoy me mandaron Aquel postre bien rico Tal vez hoy me mandaron Una gaseosa Bueno ese era yo Explica mucho de mi forma Pero tal vez hicieron Mis papás algo especial Y me mandaron No sé Unos platanitos Aquí Y uno comenzaba a soñar Yo soñaba Con abrir la lonchera Y ver que me habían mandado Y recuerdo Que pues Mamá te amo Por cierto Pero Tal vez no era la refacción La comida La comida Más elaborada ¿Sí? En el Ese break Que íbamos a tener No era el más Esperado por mí Porque sabía que tal vez No iba a ser tan elaborada Siempre fue la más rica mamá ¿Ok? ¿Sí? Pero Habían amigos Que pues Recibían un poquito más De elaboración En la comida Y recuerdo Y recuerdo que había uno En específico Que no llevaba Refacción Y siempre Se acercaba A alguno de nosotros Tal vez no a mí Porque no le gustaba La mía Pero Se acercaba a alguno Y le decía ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se ve eso Y siempre te pedía Y le decía A uno Mira Y me das un pedacito Y A la mayoría Nos molestaba Pero Había un amigo En particular Que siempre llevó La mejor Comida Para los intermedios Para el recreo Para ese receso Era lo mejor Cuando nosotros Veíamos la comida De aquel Era así como ¡Oh! Sus papás Han de ser millonarios ¡Qué bendición! Y orábamos por él Y tratábamos De quedar bien con él Pero Este amigo Que no le mandaban Siempre Llegaba con él Y le decía ¡Ey! ¡Qué rico se ve! Me das un pedacito Y un día Estamos presenciando La misma escena De todos los momentos De todos los días De siempre Y cuando Él le dice Mira Miren lo que traje hoy Dice Y saca un Pan Un sándwich Riquísimo Se miraba Buenísimo Traía carne Casi que goteaba Aparecía De esos Posts En las redes sociales De ¡Tarán! Y Ustedes Daban ganas De comerlo Y todos Viendo así Y le dice Mira Mete la mano En Su lunchera Y saca otro Y le dice Te mandaron Uno a vos Una mamá Escuchó La historia De un niño Que no recibía Comida En el receso Porque no le mandaban Porque tal vez No lo podían Costear Y tomó la decisión De mandarle a su hijo Un extra Por aquello Este es Por si Alguien No lleva Hijo Este es Por si Tu amigo No lleva Este es Por si Alguien Tiene ganas Y esa mujer Tomó la dedicación De ahí en adelante De llevarle Y enviarle A su hijo Dos panes Uno para él Y uno Para este otro Compañero Hubo alguien Que tomó La dedicación De decir Aquí te va Y este amigo No tomó La actitud De egoísta De decir Es mío Tengo dos Probablemente Yo lo hubiera Hecho así Por eso Dios no me los Mandó a mí Pero En ese momento Ese niño Le da Esperanza Al otro Y le dice Aquí está Y esa mujer Durante Muchos Muchos Meses Se encargó De enviarle A este otro Niño Lo que era Para él Yo no sé Qué pasó En la mente De esta persona Que preparó A este Niñito Pero lo que Lo que estoy seguro Es que fue Obediente Esta persona Tuvo que ser Obediente Y entender Ok Esto no va a ser Para ti hijo Esto no va a ser Para ti Vas a llevar Y esto va a servir De otra manera Esta persona Debió haber Escuchado La voz De Dios Porque es Una Entre miles Una persona Entre miles Escuchó Debo llevar Un extra Que extra Te ha dado Dios En tu lonchera Que extra Llevas contigo Para alimentación De millares Que extra Tenés tú Tal vez Es un extra En cuanto a recursos En cuanto a dinero Y sentís Y sentís Que esto Entró Y ahora Que hago Con esto Pregúntale Dios Probablemente Sea La víspera De un gran Milagro Y puedas Hacer con ese Extra Mucho Más Miren A mí me emociona Esto Y creo Que es Una Mezcla De enseñanzas Que A estas Alturas Yo veo Esos detalles En mi papá En mi suegro Personas Que buscan Escuchar La voz De Dios Y dicen Te voy a preparar Con esto Esto va Por cualquier Cosa Si alguien Lo necesita No es solo Una emergencia Mía Me comenzaron A enseñar Por si Alguien Lo necesita En ocasiones He visto A mi papá En el supermercado Estamos comprando Cosas Y lleva Un par de cosas Más Y digo Papá ¿Y eso Para qué? Y es para Tal y tal Persona Siempre Los inicios De semana Les llevamos Esto A estas Personas ¿Quién Aparta Siempre Para ayudar A otros? Y de verdad No somos Perfectos No son Perfectos Simplemente Es entender Que hay algo Que tenés Que puede Servirle Para otros Algún Conocimiento Algún Contacto Algo Que Dios Ya te dio Y que decís A mi no me sirve No, no me sirve Para nada Y no sé si estás En ese momento Donde decís Bueno ¿Para qué podría Servir esto? Probablemente No es para ti Es para alguien Más Y para ver Un milagro En la vida De muchas más Personas Y puedes ser Esa persona Que prepara A alguien Si sos un papá ¿Qué tal Si preparas A tus hijos De manera tal Que ellos No digan Bueno Voy a estudiar Para ser De bendición Solo para mi familia Sino que les decís El momento En que llegues A ese colegio A esa escuela A ese instituto A ese lugar Tenés que ser De bendición Hay algo extra En ti Hay amor Extra en ti Perdonar Perdonar libremente Mira hay extra En vos Anda Y servir A la gente Tenés un poquito Más de fuerza Hijo Defende a la gente Cuida a las personas ¿Qué tal Si nosotros Nos preparamos Con esa mentalidad De extra Y dejamos Que Que todo aquello Que entra A nuestras manos Dios nos revele Es para mí O es para el milagro De los cinco mil Es para mí O es para el milagro De muchas personas En ese momento Yo no sé Tú Pero probablemente Yo hubiese visto Que estaban pidiendo comida Y hubiera armado Mi sanguchito Mi panito Meto el pescadito Y comienzo En lo que vienen a pedir Yo me lo Me lo termino Yo me lo termino Pero este niño Vio Nadie dio Yo cargo extra Démosle ¿Qué tal Si esperas ver Un gran milagro Con el extra Que va en tu lonchera ¿Qué tal Si preparas A los tuyos así ¿Qué tal Si le preguntas Dios ¿Cuál es el extra? ¿Qué es eso extra Que me has dado? Puede ser Una prenda De vestir Puede ser Un bono Que llegó A tus manos Y que no tenías Presupuestado Y que dijiste Bueno Ya he ahorrado Esto Podría servir Para un lujo ¿Y qué tal Si no es un lujo Sino una necesidad Suplida A través tuya ¿Y qué tal Si es una prenda Que dices Me gusta Está bien Pero no siento Que sea mía Ese niño dijo No siento Que esto sea mía No siento Que estos Peces Que estos Panitos Sean míos Creo que son De todos Y si no Y si no lo siento Y si no quiero Jesús dijo Que nos dieras Esto Cuando oís La voz De Jesús Cuando oís La voz De Dios Es más fácil Ser generoso Es más fácil No es imposición Es más fácil Porque Él es el dueño De todo Él sabe Con qué te preparó Para bendecir a otros Él sabe Cuál es el extra Que Él puso en ti Él sabe Cuál es ese Extra Para bendecir A muchos más Proverbios 10 22 Dice así La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Para ser Generoso Hay que escuchar La voz de Dios Porque si somos Generosos Sin escuchar a Dios Podríamos estar Lastimando a una persona Y diciendo Mira toma Porque vos no podés Pero esta mujer Escuchó la voz De Dios Y dijo Le tengo que enviar A este niño Yo sé Que esta mujer Era una mujer Temerosa de Dios Y entendió Que estaba En ella El poder Preparar a su hijo Para ser de bendición Y no añadir No añadieron tristeza Con ella No añadieron tristeza Con esa bendición Yo vi la cara De mi amigo Durante muchos meses Radiante Porque era el segundo En tener el mejor pan En el receso Era el segundo En tener la mejor comida En ese receso Uno era el que La merecía Y el otro era El que por gracia La recibió Pero la bendición De Jehová No añade tristeza Con ella Si estás siendo Obediente a Jehová Vas a enriquecer A muchos más La tercera perspectiva Que quiero que escuches Es Que mi generosidad Se perfecciona Con obediencia Cuando Ejecuto Sin cuestionar Lo que Jesús hará Ejecuto Sin cuestionar Lo que Jesús hará Obedecer Aún sin entender Es mejor Que comprender Y no hacer Obedecer Aún sin saber Cómo Y sin entender Mucho Es mejor Que comprenderlo Todo Y no hacer nada La obediencia Involucra Acción Y miren Mucho Hemos Hablado De los discípulos De Felipe De Tomás Que no sabían Que no hacían Vean lo que dice Juan 6 5 al 9 Enseguida Jesús Vio Que una gran multitud Venía a su encuentro Dirigiéndose A Felipe Le preguntó ¿Dónde podemos Comprar pan Para alimentar A toda esta gente? Cuando Jesús Te hace esas preguntas Tal vez No está buscando Una respuesta Escuchaba Del pastor Sam Adeyemi Que cuando Jesús Te hace una pregunta Está buscando Confrontarte Con tu propia Ineptitud O ineficacia Así que Cuando Jesús Le dice ¿Dónde podríamos Comprar tanto Pan Felipe? ¿Dónde compramos Comida Para alimentar A esta gente? Lo estaba Poniendo a prueba Porque Jesús Ya sabía Lo que iba a hacer Felipe contestó Aunque trabajáramos Meses Jesús Meses enteros No tendríamos El dinero suficiente Para alimentar A toda esta gente Entonces habló Andrés El hermano De Simón Pedro Aquí hay un muchachito Que tiene cinco panes De cebada Y dos pescaditos Pero de que sirven Ante esta multitud Y cuando uno Escucha esto Ustedes dan ganas De decir Ya Señores Están Enfrente De Jesús Háganle caso Mijo Hijo Mire Vaya Y haga lo que Jesús está diciendo Si la mamá De Juan Hubiese estado Y hubiera dicho Por eso No lo sienta La par suya Hombre Deja de estar Haciendo preguntas Pero lo que es cierto Es que estos hombres Estaban actuando Como tú y yo De seguro Como yo Porque yo siempre Preguntaría Yo hubiese estado Ahí en esa ocasión De decir Estoy seguro Que vas a hacer algo Jesús Pero si me estás Preguntando Yo calculo Que ni doscientos días Trabajando Nos alcanza Para darle Comer a toda esta gente Y ya había Los hombres Que andan ahí Comen en serio Pero Lo que me gusta Es que Estos hombres Después cuando Jesús les dice Vayan Y repartan A todos Solo dicen Ok Señor Estamos No preguntaron ¿Es en serio? ¿Cómo va a pasar? Solo dijeron Ok Señor Y fueron Y repartieron Y comieron Cinco mil hombres Sin contar A las mujeres Y a los niños Y recogieron Doce cestas De los pedazos Que sobraron Porque estos hombres Tal vez no eran Los más brillantes Pero si eran Los más obedientes Y en el reino Y en el reino Muchas veces No se necesita Lo brillante Sino que se necesita Lo obediente Por último quiero decirte Que Mi generosidad Se perfecciona Con obediencia Cuando Agradezco al Padre Por aquello Que pone En mis manos Mi generosidad Se perfecciona Con obediencia Cuando Agradezco al Padre Por lo que pone En mis manos Juan 6 11 Narra Brevemente Como Jesús Dice Tomó los panes Dio gracias A Dios Y los distribuyó Entre la gente Después hizo Lo mismo Con los pescados Y todos comieron Cuanto quisieron Todos comieron Cuanto quisieron Lucas 9 16 Y 17 Dice así Jesús tomó Los cinco panes Y los dos pescados Miró hacia el cielo Y los bendijo Luego A medida Que repartía Los panes En trozos Se los daba A sus discípulos Y juntó Con los pescados Para que los distribuyeran Entre la gente Todos comieron Cuanto quisieron Y después Los discípulos Juntaron 12 canastas Con lo que sobró 12 canastas Pero lo impresionante Acá Es que En Juan Dice Y dio gracias Por lo que Iban a repartir Y en Lucas 9 Dice Que Levantó La mirada Al cielo Tomó Los panes Y los pescados Y los bendijo Para que El milagro De multiplicación Pase Yo debo Ser obediente En bendecir Lo primero En dar gracias Y bendecir Lo primero Proverbios 3 9 Al 10 Dice así Honra Al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Así tus graneros Se llenarán A reventar Y tus bodegas Rebozarán De vino nuevo Honra Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Pero Jesús Aquí viene Y dice Padre Gracias 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 Y luego Bendice Lo que está Por dar Y esto no es Solo el ejemplo De oración Por los alimentos Que a veces Hacemos Que papito Díganos Gracias por la comida En nombre de Jesús Amén No Esto es mucho más Este es Jesús Diciendo Padre Esto es la ofrenda Esto es lo primero Esto es lo que tenemos Lo bendigo Y gracias Por ello Que sirva Para mucho más No puedes Ser generoso Si no bendices De primero Lo que ya tienes No puedes Ser generoso Con tus riquezas Si no bendices Primero Esas riquezas No puedes Ser generoso Con lo que Con lo que sabes Si no bendices Lo que ahora En este momento Ya sabes No puedes Ser generoso Con respecto A tus hijos Si no los estás Bendiciendo No puedes Ser generoso Con respecto A tu cuerpo Si no lo estás Bendiciendo No puedes Ser generoso Con respecto A tu familia Si no la bendices Primero Si no das Gracias a Dios Primero No puedes Ser generoso Y ver milagro De multiplicación Por millares Si no tomas Lo poco que tienes Y das gracias A Dios Por ello Y la obediencia Comienza así En Jesús Dando gracias Y bendiciendo Lo que Él tenía En sus manos Y bendiciendo 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 Gracias por ver el video